Este 16 de marzo estamos en vivo en la conferencia oficial para la actualización sobre coronavirus en la entidad veracruzana. Están con ustedes los doctores Roberto Ramos Salor, Secretario de Salud del Gobierno del Estado, Salvador Arjimiro Berizán Hernández, Director de Salud Pública, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, Subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades, Dulce María Espejo Guevara, Jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Bartolo Vendaño Porromeo, Director de Protección contra Riesgos Sanitarios. Tiene la voz el doctor Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud. Ciudadanos y ciudadanas veracruzanas, familia veracruzana, El día de hoy iniciamos una serie de conferencias informativas derivadas de los acuerdos tanto de la Comisión Nacional de Salud como la Comisión Estatal de Salud que nos mandata a esta serie de conferencias para llevar a ustedes la información sobre el tema de coronavirus de manera inmediata, de manera veraz y sobre todo con un respaldo científico como los integrantes de este panel que hoy nos acompaña. De esta manera, ciudadanos y ciudadanas veracruzanas, le damos cumplimiento a la tarea, al compromiso del Gobierno del Estado, del señor Gobernador, el Ingeniero Cuitlava García Jiménez y la Secretaría de Salud de llevar a ustedes esta información porque seguramente en sus hogares, en sus lugares de trabajo y en este momento de turbulencia informativa diversa, queremos informarles de primera mano el Estado que guarda este problema epidemiológico. Continuamos. Ahora hace uso de la voz la doctora Dulce María Espejo Guevara, jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica. A través del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica que está conformado por las diferentes instituciones del sector salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos, el Issste, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Sedena e instituciones privadas, se han estudiado 26 casos sospechosos de COVID-19, o sea que reúnen las características de haber tenido alguna sintomatología respiratoria definida ya y haber proceder de alguno de los países donde hay ya transmisión sostenida o haber estado en contacto con casos sospechosos por este padecimiento. Hasta el momento de estos casos estudiados, tenemos ya 17 que son negativos, 9 se encuentran en proceso de diagnóstico todavía, 2 de pacientes detectados por el Seguro Social, 6 detectados por los servicios de salud de Veracruz y 1 por una institución privada. Mismo este último que se encuentra en vías de ratificación o rectificación de acuerdo a los procedimientos que los estándares de calidad del laboratorio estatal están avalados al respecto. De igual manera, se han estudiado los contactos de cerca de 46 contactos de estas personas a las que se les da seguimiento puntual. Cuando la muestra sale negativa, se dan de alta. Si la muestra saliera positiva, pues se tendrá que estudiar toda la cadena de transmisión hacia atrás con el propósito de limitar justamente que más personas pudieran estar infectadas. Ahora tiene la voz la doctora Guadalupe Díaz del Castillo Flores, subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades. Vamos a dar las recomendaciones para prevenir la enfermedad. Bueno, vamos a llevar a cabo la jornada de sana distancia. ¿Qué es lo que quiere decir esta sana distancia? Pues que vamos a permanecer hasta cierto punto distanciados y llevando a cabo todas las acciones que ya conocemos. El lavado de manos, el cual tiene que tener una duración adecuada, al menos 30 segundos o lo que dura un verso de nuestra canción favorita. Estornudar de forma correcta, es decir, utilizar el pliegue interior del brazo para evitar esparcir las gotas que pueden transmitir la enfermedad. Abstenerse de saludar de beso, de mano o de abrazo. Podemos llevar a cabo muchos de otros saludos que se ha recomendado, por ejemplo, el que nos instruyó nuestro señor gobernador, que es panotli, que significa buenos días. Quedarse en casa si tienen síntomas respiratorios. Si tienen a su cargo personas, por favor instruyan a sus colaboradores que permanezcan en su casa. Esto para evitar que los síntomas respiratorios que ya circulan habitualmente o el coronavirus se transmita dentro de nuestra población. El segundo punto es que el que presentamos ayer fue la suspensión temporal de actividades no esenciales. Es decir, todas las actividades que no irrumpan con la operación gubernamental de la sociedad o de la industria privada que pudieran ser llevadas a cabo en el futuro tendrán que ser suspendidas y reprogramadas. Esto quiere decir cursos, congresos, capacitaciones, reuniones que se puedan llevar de forma remota. Estamos invitando a todos a que se lleven de esta forma. También hemos recomendado suspender los eventos masivos de más de 5.000 personas, como ya se suspendió el evento Tajín. Se mantiene la visita a las zonas arqueológicas, pero los eventos masivos que concentran personas han sido pospuestos. Por último, me permito recomendarle a toda la población veracruzana que tengan cuidado y procuración de nuestros adultos mayores. Esto ha sido instruido por la Secretaría de Salud Federal. Es decir, al interior de nuestras casas tenemos que llevar a cabo planes para garantizar que nuestros adultos mayores tengan alimento, agua y medicinas. Hay que organizarnos con nuestras familias para que ellos salgan lo menor posible a la calle y evitar que se enfermen de coronavirus, debido a que se ha demostrado a nivel mundial que son los que tienen mayor riesgo de que sea grave. La Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y Sanidad Internacional, ha realizado desde el mes de enero acciones en todo el Estado, en las 11 jurisdicciones sanitarias como Pánuco, Martínez de la Torres, Tuxpan, Orizaba, Córdoba, Veracruz, Jalapa, Cosa Maloapan, San Andrés y Coaxacoalcos. En los tres puertos que comprende Tuxpan, Veracruz y Coaxacoalcos, así como también en los aeropuertos de Poza Rica, Veracruz y Minatitlán. Estamos trabajando fuertemente para la mitigación de la problemática de coronavirus. Se le está invitando a la población veracruzana a que lleve a cabo las acciones preventivas, como es el correcto saludo, el correcto lavado de mano con agua y con jabón, el correcto saludo a distancia, no estar tocándose la cara con las manos sucias, además de que si presentan síntomas de enfermedades respiratorias, se les invita que se queden en casa y que acudan al centro más cercano de salud si se llegase a complicar, o llamar al teléfono 800-0123456. Sanidad Internacional está trabajando continuamente monitoreando los vuelos nacionales e internacionales, así como también el monitoreo de los buques que entren a Veracruz. Muchas gracias. Ahora hace uso de la voz el doctor Salvador Arjimiro Beristán Hernández, director de Salud Pública. Muchas gracias. Bien, vamos a poner a su disposición, como ya lo mencionó el maestro Bartolo, un teléfono que va a estar atendido por personal capacitado para dar toda la información en caso de que alguna persona cumpla con la definición de sospechoso o caso probable. O sea, aquella persona que como ya lo mencionó la doctora Dulce María Espejo, tiene contacto con alguna persona enferma o bien que proceda de algún país donde la transmisión esté activa y tenga síntomas. Se comunican a este teléfono y el personal les va a dar las instrucciones tanto para cuidar su salud, la salud de su familia y a dónde tienen que acudir para demandar la atención. Asimismo, ponemos a disposición de toda la ciudadanía, por instrucciones del Gobierno del Estado y de la Secretaría, la página en donde van a poder obtener día con día la información verídica actualizada de todo el procedimiento que se lleva de vigilancia epidemiológica por la Secretaría de Salud. La página es coronavirus.veracruz.gob.mx. Muchas gracias. Tiene la voz el doctor Roberto Ramos Salor, Secretario de Salud. Muchas gracias, doctor. Han escuchado ustedes la participación del equipo técnico científico de la Secretaría. Queremos decirles, familia Veracruzana, que el Gobierno del Estado y la Secretaría está preparado para responder ante la presencia de este fenómeno epidemiológico. Son tres escenarios. El escenario de importación, que es el que estamos en este momento viviendo, es decir, de casos que vienen de fuera. El escenario de dispersión comunitaria, que aún no llegamos. Y finalmente el escenario tres, que es ya la dispersión generalizada dentro del Estado. Queremos decirles a todos ustedes que el Gobierno del Estado pone a disposición de ustedes toda una infraestructura en salud, hospitales de alta especialidad, hospitales comunitarios, centros de salud, que hoy por hoy están perfectamente capacitados, preparados para atender la situación emergente. De ahí queremos decirles que no están autorizados por esta Secretaría, ni estatal ni federal, ningún laboratorio privado, ninguna institución privada, porque generaría una situación de anarquía en la información. Queremos decirles a ustedes que solamente organizados, informados, vamos a contender de este problema. Por eso el día de hoy iniciamos esta serie de entrevistas con ustedes y seguramente van a subir muchas palabras, muchas preguntas, muchas preguntas relacionadas al tema, que iremos dando respuesta a lo largo de estos encuentros entre el Gobierno, la Secretaría de Salud y ustedes. Muchas gracias.